Música Así que amigos vean ya estamos aquí en el preestrejo de Spiderman No Way Home Y vean el movimiento como está ahorita ve Ando vestido para la ocasión Así es mi camisa de Spiderman Díganme que opinan ustedes Ahorita les vamos a mostrar todo este proceso A ver para que ustedes vean aquí Como se ve poca gente Pero es que no se está haciendo fila Ya que tenemos las entradas compradas desde el 29 y 30 de noviembre Imagínense Así que vamos a ver Música 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 Así que amigos vean andamos con la family Y ahorita miren Ya estamos colocados aquí en la sala Para disfrutar de este gran preestreno de Spiderman No Way Home Ahorita les vamos a dejar aquí Todas estas tomas para que ustedes vean Como está esta sala Miren ustedes allá atrás Toda la gente ya acomodada Con sus respectivas palomitas Las cubetas Unos cuantos cubetasos Para pasar la película Música Hola Peter Hola La pelea La mera, la mera Quisiera poder ver a Peter Ah, el que es del anillo Ah, el que es del anillo Peter 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 Ese es otro Ese es el de otro Si, ese es el de otro El anillo El anillo ¡Suscríbete al canal!